Que tiene el mar, que no ha querido hablarme Y ese sol, como es que está tan gris Oh mi tristeza, hace que todo pierda su belleza Y mi dolor es grande, porque yo lo hice así Cuando más yo te quise, más pronto te alejaste Y pintaste de gris el sol de mi paisaje Te dejaste de amar, todavía estoy llorando Y así llorando, recorrí ese lugar Me acerqué a la arena, la tomé en mis manos Y casi temblado, la dejé caer Que cosas extrañas, son las que suceden Y yo le he puesto precio a mi dolor Arrastré los pasos, incliné la cara No quería que nadie me empiece a llorar Cuánto vale todo, todo vale nada Yo le he puesto precio a mi dolor Cuando más yo te quise, más pronto te alejaste Y pintaste de gris el sol de mi paisaje Te dejaste de amar, todavía estoy llorando Y así llorando, recorrí ese lugar Me acerqué a la arena, la tomé en mis manos Y casi temblado, la dejé caer Y qué cosas extrañas, son las que suceden Yo le he puesto precio a mi dolor Arrastré los pasos, incliné la cara No quería que nadie me empiece a llorar Cuánto vale todo, todo vale nada Yo le he puesto precio a mi dolor Arrastré los pasos, incliné la cara No quería que nadie me empiece a llorar Cuánto vale todo, todo vale nada Yo le he puesto precio a mi dolor Arrastré los pasos, incliné la cara Es un saludo, incliné la cara